yo voté por petro columna de iván gonzález lo nepasto que es el hecho de que una fuerza policial sea partidista está totalmente comprobado con la cruenta violencia de la década de 1950 y eso ya se había depurado casi que totalmente ahora apareció con el nombramiento de un director general que se ha declarado totalmente partidista reviviendo la tenebrosa popol y si el director puede votar y participar en política todos sus subalternos también por igualdad de oportunidades además de hipócrita para salvar apariencias pone a sus subalternos policías a confrontar a los seguidores y partidarios de su líder político petro por el cual sin ningún recato votó participando en partidismo político luego no puede exigirle a sus hombres que sean apolíticos y a partidistas si él mismo no lo es por eso hemos dicho que nombraron general politizado del director fue un descomunal error que podría costarnos mucho sufrimiento mucho más que el de los años de 1950 un general tiene que ser totalmente neutral que a prioridad a la patria la ley y la constitución y no a un partido ni líder político menos un terrorista ni un partido que es un grupo criminal como el m19 un general tiene que ser nacionalista coherente firme en las convicciones creíble confiable estable y de principios que no se deja comprar por un grado un cargo y hasta por un salario para ser merecedor por dignidad no debe aceptar ese nombramiento una muy oscura mancha para la historia de la institución y un gran peligro para la nación quien olvida la historia la repite por favor